¿Realmente Link tiene 3 días para salvar al mundo en Majora's Mask? La leyenda de Zelda Majora's Mask es un juego muy conocido en el cual Link tiene 3 días para detener la luna que se dirige directamente hacia la tierra. Que bueno, en realidad tiene tiempo infinito para hacerlo porque, gracias a la canción del tiempo, puede reiniciar estos 3 días a voluntad. Pero el chiste aquí es que a la luna le toma 3 días estrellarse contra la tierra y destruirnos a todos. Pero aquí la pregunta es, ¿esto tiene algún sentido físicamente? Si la Majora's Mask realmente existiera en el mundo real y tuviera la capacidad de frenar la luna para que ésta comenzara a caer hacia la tierra, ¿realmente le tomaría unos cuantos días lograrlo? Créeme que la respuesta te va a sorprender. Yo soy el físico gamer y en este video te voy a explicar la física de Majora's Mask. El problema podría parecer sencillo a simple vista. Suponiendo que la máscara tuviera el poder suficiente como para poder frenar el movimiento de rotación de la luna, que de entrada ya es algo difícil, el problema simplemente se reduce a una caída libre de la luna desde su posición inicial hasta que se estrelle por la tierra debido a esa atracción gravitacional que existe entre ellos. Pero el asunto aquí, y es lo que complica este problema, es que la aceleración que siente la luna no es constante. En los problemas cotidianos o de escuelas, de prepa, incluso de universidad, es muy común considerar que la aceleración es constante porque las distancias son muy pequeñas y realmente se puede hacer así. Pero en este caso estamos hablando de distancias muy grandes, por lo que el valor de la aceleración de la gravedad va a ser distinto conforme la luna comience a acercarse de su posición inicial hasta que llegue a la superficie de la tierra. Así que, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Es aquí donde puedo decirte que ese tipo de cosas es donde puedes aplicar la física y las matemáticas en tu vida diaria. Partimos de dos cosas que posiblemente ya conozcas. La primera es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Y la segunda es la ley de gravitación universal, que nos dice prácticamente la fuerza de atracción que existe entre dos masas distintas que están separados una distancia R, que te recuerdo que es la constante de gravitación universal. Si combinamos estas dos ecuaciones obtenemos esto que tenemos aquí. Se ve sencillo, ¿no? Pues déjame decirte que resolver esto no es tan fácil como parece. De hecho, tenemos que resolver ecuaciones diferenciales. Como son cosas un poco más avanzadas, no las voy a explicar paso a paso porque no es el chiste de este video. A menos que me lo pidan, claro. No te preocupes y disfruta de esta cámara rápida y déjame hacer el trabajo sucio a mí. Finalmente llegamos a esta relación que tenemos aquí. Esto nos da el tiempo que le tomaría a la Luna llegar desde su posición inicial hasta que choque finalmente con la Tierra. Lo último que tendríamos que hacer para encontrar este tiempo sería resolver esta integral que tenemos aquí. Pero esta ya no es necesario resolverla a mano porque tenemos tecnología. Así que simplemente la vamos a meter en este programa que es de hecho una página de internet que es Wolfram Alpha. En el cual vamos a meter directamente la integral con todos y sus límites de integración. Y vamos a obtener el resultado que nos interesa. Y con esto obtenemos el resultado final que resulta ser... 418.294 segundos. Que si lo pasamos a días, obtenemos que son 4.84 días. ¿Qué? Si esto no te explota la cabeza, no sé qué lo haría. Hicimos el cálculo lo más realista posible tomando datos de la Tierra y de la Luna, promedios de distancias de masas. Y obtuvimos una cantidad muy cercana a 3 días. Yo sé que no fueron exactamente 3 días, pero pudieron haber sido minutos, horas, semanas, meses, pero no. Fueron unos cuantos días y algo muy cercano a 3. Este resultado podemos comprobarlo utilizando un método que es mucho más sencillo utilizando la tercera ley de Kepler. Básicamente, esta ley nos dice que el periodo de órbita de un planeta es proporcional a el radio al cubo de su órbita. En el caso de que esta se suponga que es un círculo. Si nosotros suponemos que esta órbita puede ser una elipse muy muy aplastada con una excentricidad muy cercana a 1, solamente tenemos que hacer algunos cambios a esta relación como tomar la mitad del periodo, porque en ese tiempo sería cuando colisionaría, y el radio ya no sería la distancia de la Tierra a la Luna, sino la mitad. Y si hacemos estos cambios, puedes darte cuenta que en el pequeño espacio de hoja que me queda, puedo llegar muy rápidamente a prácticamente el mismo resultado. 4.82 días Ahora, si queremos hacer que esto coincida un poco más con los 3 días que tenemos en el juego, podemos hacer distintas cosas. La más fácil sería decir, bueno, tal vez la Tierra de Link sea más pesada, o la Luna también, o la Luna está un poco más cerca al inicio. Pero también podríamos pensar que, por ejemplo, cuando inicia la aventura y Link se encuentra por primera vez con Skull Kid, él lo convierte en un Deku. Y tal vez el tiempo que le tome desde que se lo encuentra y lo enfrenta por primera vez, hasta que se da cuenta que la Luna está cayendo, pudieron haber pasado uno o incluso dos días. A lo que quiero llegar con esto es que todo parece indicar que alguien en Nintendo hizo muy bien su trabajo al hacer estas consideraciones, y que tal vez se tomó en cuenta a la hora de hacer el juego. Si recuerdan, hace un tiempo subí un video en el que analizábamos matemáticamente cuánto equivaldrían los bloques en el Overworld de Minecraft respecto al Nether, y justamente encontramos una relación muy cercana a 8. Así que, o tenemos dos coincidencias muy grandes, o realmente la física y las matemáticas están más cerca de ti de lo que crees. O tú qué opinas, ¿crees que sean simples coincidencias? ¿O realmente se hicieron ese tipo de cálculos para sacar esas cantidades? Espero que te haya gustado este video. Si te gustaría que analicemos la física o las matemáticas de algún otro juego, déjamelo aquí en los comentarios. Muchas gracias por haber visto hasta el final y nos vemos en el próximo video.